Desde finales de octubre los títulos de IAG acumulan una subida del 15%. Técnicamente podemos apreciar de forma sencilla el violento giro a la baja del título desde la zona de resistencia que presenta la directriz bajista que une los impecables y sucesivos máximos decrecientes desde agosto. De hecho, son 5 los puntos de tangencia en esta directriz, o lo que es lo mismo, en la medida en que el título no sea capaz de saltar por encima, con holgura y precios de cierre, no tendremos la más mínima señal de fortaleza real más allá de los típicos rebotes o fases de reacción. En el más corto plazo y como soporte tenemos los 6,91 y 6,92 euros y por debajo y de mayor relevancia los mínimos anuales en los 6,20.